¿Qué es la línea de investigación de ciencia básica? Tenemos que seguir haciendo investigación y generación de conocimiento dentro de esa línea. Muchas veces le dicen la línea de investigación de ciencia básica. Y tenemos la otra parte, que es la parte aplicativa. El conocimiento como parte fundamental en la resolución de los problemas socioambientales, sociales, que tenemos actualmente, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional o inclusive en el mundo. Tenemos un tema muy delicado, que es el tema del cambio climático, las modificaciones de los patrones de recurrencia meteorológica, tenemos cambios en las temperaturas, tenemos todas estas situaciones que tienen que ver con una repercusión ambiental muy grande y tenemos que trabajar, o se tienen que trabajar en generar soluciones a mediano y largo plazo desde una perspectiva de ciencia aplicada. Además de formar gente. Ahorita nos encontramos, yo estoy en 50 años, digamos que ya soy un investigador maduro, consolidado, y al mismo tiempo yo tengo una vida útil como investigador, como académico dentro de la universidad. Esto va a ocurrir una tasa de recambio. En algún momento yo voy a dejar de ser investigador en la universidad para jubilarme, para retirarme, y hay que dejar gente que siga trabajando dentro de las líneas. Esto quiere decir, nosotros en este instituto tenemos la obligación y el privilegio además de formar gente que vaya a hacer nuestros reemplazos generacionales.